ok mi gente bella miren esta vaina mamonua que me acabo de comprar con esta vaina me va a durar 20 años porque esto trae 3.500 mililitros es a base de coco y algal y esto está gigante muy gigante y yo estoy viendo aquí apreciando porque esto va a durar a terminar lo dije entonces no sé qué hacer vamos a empezar a aplicarlo y bueno vamos a empezar a partir a dividir el cabello y de una vez lo tengamos dividido vamos a sacar nuestro tratamiento en este caso de coco y algal esta vaina gigante y lo vamos a echar en una tapa pero mientras tanto partamos el cabello pero yo llevo una eternidad listo aplicamos agua como pueden ver yo ahí corte porque ya no quiero que esto se extienda mi vida extienda y empezamos a aplicar yo amo este tratamiento me gusta mucho porque ayuda mucho a la hidratación nutrición y a sellar la cutícula entonces me gusta y además es bastante grande trae bastante contenido y creo que me va a durar mil años entonces les recuerdo que aquí me estoy desenredando con esta peineta chiquita porque ya tenía el cabello desenredado técnicamente no me estoy desenredado sino simplemente pasándome la peineta para que el cabello esté más compacto no sé cómo se diga aquí empezamos a tejer estoy haciendo clips porque yo amo 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 a morir esta definición y listo hay gente que no le gusta esta definición porque para esta definición usted tiene que tener paciencia o yo tiene que tener paciencia espacito pasito suavecito y así tú tienes práctica lo vas a hacer igual así como lo hago yo y sas mírame sas qué belleza obviamente se zapan cuando se termina pero yo creo que miren esto el que vivió dura toda la eternidad sas se acabó en una casa hipote vaina esta pues entonces cómo hago cómo hago fui engañada 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 esto no puede seguir así estoy triste mírame cómo me quedaron esta belleza sas quedaron divinos preciosos espectaculares pero lo barro fue que se me acabó o sea o sea o sea o sea no se puede así mi gente ya va en la buena vigente recuerden que yo si la pelea cortada puede servirme todas mis redes sociales como la planta la parte y 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 La wanna be, ooh, 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 ooh La wanna be, ooh, ooh, ooh Oh yes, oh yes Oh yes, oh yes La wanna be, ooh, ooh La wanna be, ooh, ooh La wanna be, ooh, ooh